¡Seguimos! En mi casa vivo, en un limoncito En mi casa vivo, en un limoncito Pero soy feliz con mi limoncito Tengo una mujer que me dio la vida Tengo una mujer que me dio la vida Con sus dos limones y su maravilla 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 Hay que dos limones, tiene mi mujer Hay que dos limones, tiene mi mujer Si usted se lo mira, lo quiere coger Si usted se lo mira, lo quiere coger Si usted se lo coge, tiene que pelear Si usted se lo coge, tiene que pelear Con sus dos limones y su maravilla Con sus dos limones y su maravilla Con sus dos limones y su maravilla Música Mario Fernández Música 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 Música